¡Pero vieron! ¡Pero vieron! ¡Lutaron! ¡En relevo sencillo! ¡A ganar la calle! ¡Una intervención de batón! ¡No escuchamos batón! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ahí está, señoras y señores! La presencia del ídolo del pueblo Crazy Boy, orgullo de Tulancingo Y en lugar de decir, un vecino Se incluyan Pizayuca, Ozumbilla Tecama, Coacalpe, Tetepeco O sea, es un hombre ojalá bellito ¡A maricarme la llave! ¡A maricarme la hermana! ¿A quién? ¡A hermana! ¡Ah! ¡No, no lo veo bien! Bueno, bueno, por si tiene Bueno, pues ahora la pregunta La pregunta obligada ¿Quién detiene a la hermandad? La hermandad que cada vez Se afianzan como lo mejor Me dices, está bien lo que dices Pero tu manera, tu expresión Tu fuerza no me convence ¡Es lo mejor! Nada más, estoy diciendo La fuerza más caustica, poderosa Ya reina De la lucha libre Es una pareja tan dominante Pero tan dominante Que es rara ocasión Para los perder Y en embargo Recordar a la hermana blanca Y B187 Mejor huya ¡Huya! No se quede ahí No se quede ahí Es mejor caer en las manos De capitanes, de meseros y meseros A ver, Sparky Que tampoco responde en las manos No se quede ahí No se quede ahí No se quede ahí Mejor huya Es caer en las manos De la 1-8-7 La 1-8-7 Bueno pues esa es la estrategia Esa es la estrategia Dice a nuestra bajada Dice a nuestro verte Y nada más Solo con calma Pero vean nada más El entendimiento que tiene la 1-8-7 Vean nada más Todo viento unida en esta repetición Pero con todo volando Con todo Se echó el golpe Y así va a caer Después cae Raúl Villarreal Juan Raúl Si señor Si señor Es mi mejor Raúl Villarreal Es mi mejor Donito Hernández Mira, mira la baja John Liver No tiene tiempo No tiene tiempo Porque rápidamente Este nicho es mi horario Si usted dice No tiene tiempo También Es elegante Qué bárbaro Si los dos grandes luchadores Crazy Boy Y el Spring Tiger No se acoplan No se amargaban Mejor matar Que pueda hacer una fuerza Que con todo el resto Y la presencia de la 1-8-7 Y si ya vamos Se entiendan Se ve el complicado Se ve el difícil La velocidad de Spring Tiger Claro que la tiene marcada Y también Que es un luchador Recio Seco Puro Que le gusta la lucha Que la conoce perfectamente Sabe a quien se está enfrentando Bueno, también Spring Tiger Pero quizás no tenga el peso Arturo En alto Pero tiene una agilidad A esa imposición Y una sueña Que Dios guarde la hora Como referir El Látero El Látero De la Látero De la Látero De la Látero Y el gobierno Tiene mucha estatura Tiene otro Un argumento Y otro De Tijuana ¡Que que me quiera! ¡Que no, que me quiera! ¡Deborda! ¡Que cualquiera, Juan Charles! ¡Cuántos hermanos! ¡Vamos a llevar! ¡Se readal! ¡Dice de verdad que si no es cierto! ¡Hace mucha borra a Guerrero! ¡Vamos a la birrería! ¡Que les queríamos cobrar! ¡Ahí duro! 3 kilos ¡Los 10! ¡1-8-7! Dice el momento que ahora esta funcionando y que la conducta está en el momento y que me peguen a mi por el lecho y tu apoya a Joe Lider y que me peguen a mi por el lecho y tu apoya a Joe Lider y que siguen haciendo piastas para integrar a los nuevos Mexican powers si señor, si señor solo gente de talento por favor independientes a venerices y mañosos a abstenerse, gente bien no vas a ir no, no, yo estoy fuera de mi novedes de Microbuses no se escriban excepto que no hay ganas esta bicho con la pierna castigando el cerebelo de Twin Tiger el actual campeonato 0 le ha dado tanto brillo a este campeonato en Twin Tiger que ha venido en el bravo 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 y en el bravo en el bravo en la fuerza que es forma de conectar con el rival en el bravo es peligro es peligro es peligro es peligro la 1-8-7 es que tiene que ser un momento venga 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 piero si se voy era para hacerlo en el bravo ahora vean venga 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 por el negocio de NICIO NICIO que hizo una época con músico pero es muy tarde que batalla nos regaló NICIO 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 Tiene HAGITORCIAL ¡NO! A Kentucky En vilo, que bárbaro si lo trató si lo trató lo dijo si 谢谢 otra mierda roja a los descriptores a los descriptores rojos si si muy bien que bien que te acuerdas si adoraste porque sabes que es la historia de la película claro combinación metal se acabo se acabo como la barra libre a las 3 de la mañana se acabo 1 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 11 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18